buenas tardes este otro domingo que vamos a salir a mirar el juego morelia contra se me hace que la santamaría juniors y hay disculpe al equipo de morelia le prometí todo el vídeo pero la primera parte no voy a poder subirla el méndigo teléfono se me pagó no lo volví en el teléfono pero la segunda parte si puede grabar de disculpe le debo una para la próxima a todo equipo de morelia saludos a todos y luego vamos a hacer y 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 ¡Gracias! 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 ahhhh We put it together, dude I don't know what he called for Yeah the africa, I think the f- the first video got corrupted cause it, maybe it started to be recording no, I'm saying like the video could- no, like the video, if it got corrupted then I can't use it ¡Cabecino! 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 ¡Vamos al hoguero friendo! ¡Cabecino! ¡Cabecino! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Alcohólo. ¡Qué hice, qué hice, qué lo veo, qué lo veo! No hizo nada, se cayó, se cayó solo. ¡Qué! ¡La gente roja! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, catalana! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? 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 ¿Puede? ¿Vale? ¿Vale? ¿Van a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 No le dame la cámara. Él es solo para el público. Esta es la esposa del portero. Que estáis así. En el background. That was a good game, dude. Yeah, Jason. That was a good game. Yeah, go around and just cut it off. Hit it with my hand. If you got away from me, I was like, fuck. Yeah, it's over. John? John?